¡Hola! ¡Etu Brute Si! Salió esto ayer Entonces O sea, vi los trailers, lo típico en los Game Awards y todo eso y es como ¿Esto es muy bizarro? Y no... No es el típico de juego que jugué, pero por curiosidad justo salió ayer lo vi y cuesta como 26 euros porque está un poco descontado de salida Aunque sea por el meme de que son literalmente Pokémon con pistolas porque es que son Pokémon, o sea el de la derecha justo estoy delante suyo El tipo ese de la derecha es que es un electabuz o algo así parecido, ¿no? A la izquierda hay un Piplu parecido o sea, son Pokémon del Mercadona y el de... y el tipo ese que va como de Ra o lo que sea es es... como se llama Lucario o sea, es que son muy descarados Ah, sí, es electabuz pero es un poco mi vecino Totoro tenéis toda la razón pero bueno, he probado he probado ligeramente y... y por algún motivo no puedo cambiarle el nombre a las cosas Ah, sí, gracias es que es Lucario Anubis sí lo probé en la Steam Deck y ahí sí que no me dejé cambiarle el nombre a las cosas pero bueno, aquí sí eh... pueblo paleta para que nos vamos a engañar eh no, palete no bueno, sí que demonios es de descuento tiene el nombre ligeramente cambiado también no lo voy a hacer en multijugador tiene multijugador y tiene servidores multijugados y todo el rollo eh... confirmar literalmente he jugado como 10 minutos para probar pues los palitos sí, es que era el nombre de... de Ash Ketchum ahora eh... se puede jugar con teclado y ratón pero con mando también así que lo jugaré con mando pero a mí mismo no el nombre del personaje luego lo veremos porque me he dado cuenta de una cosa eh... el editor de personajes está bien pero tampoco tiene la mayor cantidad de opciones del mundo sin embargo siempre se pueden hacer auténticas bellezas entonces eso siempre es una opción alternativamente no tiene muchísimas opciones tiene unas cuantas opciones sobre todo tiene unas cuantas caras que son... que son graciosas de ver pero lo más entretenido de todo esto y pelos de nuevo ojalá tuviera alguno más pero siempre puedes cambiar el color arbitrariamente que eso siempre mola no todos los juegos te dejan hemos hecho una espinaca de hombre pero lo mejor de todo es que tiene donde está un botón de aleatorio estoy tapándolo ligeramente ahí abajo y esa va a ser la coña pondremos el nombre cuando tengamos a nuestro personaje dale pa' allá ¿es Rek? no ¿todos los quiere hacer verdes? cuando vea algo porque todos los personajes me los quiere sacar verdes oye hola soy un personaje de Pixar ¿puedes poner la barba de distinto color del pelo? eso es interesante pero no sigámoslo ¿por qué sigámoslo intentando? ¡uh! es el genio de la lámpara puede si veis algo si no ¿por qué? si pones el en el editor lo de cambiar el un slider de estos para cambiar el tamaño de las tetas eres sexista y sin embargo básicamente todas las películas de Pixar ¿sabes? son esto esto no es Will Smith podríamos ser Will Smith Will Smith hecho por Pixar seamos es que me está me está llamando el genio de la lámpara no qué demonios vayamos o todo o nada Will Smith de Pixar vamos para ¿será? ¿distraerá esto cuando estemos jugando creéis? ah qué demonios espérate eh eh Bill Smith definitivamente personaje original no copiar ya no es Will Smith ya nadie puede demandar a nadie y todo esto es original vamos para allá es es perfecto no quiero cambiarle nada más vamos la hitbox será igual o mierda a lo mejor estamos por cierto mirad nuestros Pokémon iniciales un gato una oveja y una gallina que literalmente es una gallina eso no es un Pokémon ni un como se quiera llamar es es una gallina sin más adelante gallina Billy Billy and me sí por amor de Dios mira entre jugar a esto y al Fortnite la verdad es que se lleva poco oye ah una cosa que tengo que hacer rápidamente opciones por favor ajustes de controles o del juego mando sensibilidad del joystick derecho es que es criminal lo lento que va no le he aplicado los cambios me encanta para que sirven las confirmaciones y esas aparte de para incluso un poquito más quieres quieres hacer las cosas de hacer sí gracias es que si no la cámara va como súper lenta vale literalmente probé esto un poco ayer para acordarme de los controles ya no me acuerdo de ninguno vamos para allá oye esto no tiene música ni tiene nada pero aún así el volumen está como un poquito bajo esa oveja la puse en la octava generación no me jodan me lo creo no puse un edificio o algo así soy una belleza dejarme a ver si aquí hay opciones de sonido también porque está bajado el general que raro no suele ser normal vamos a subirlo es que está como un poquito bajo ay dios no he mirado la voz puedo cambiarle la voz pero ahora que ya he creado el personaje no puedo cambiarle la voz no sé que voz tenemos y aún así le voy a subir más el volumen que raro luego a lo mejor luego en un combate se va el volumen por las nubes y lo tengo que cambiar pero cuando llegue eso ya cuando llegue el momento ya lo lamentaremos se oye no que bueno puedo ir creo que tengo voz más o menos tipo 1 genérica porque ahora decir hombre y mujer pues está mal visto y eso claro o masculino y femenino es curioso creo que es el primer juego que veo que ponen tipo o tipo A y tipo B el femenino se supone primero antes que el masculino suele ser al revés y es como si precisamente queréis hacer que lo de masculino y femenino sabes como no decirlo el hecho de que esté uno antes que el otro no implica de todas formas cosas porque casi siempre suele ser tipo 1 masculino tipo 2 femenino es como casi peor ¿no? pero bueno da igual esta vez lo han puesto al revés lo cual creo que es la pena es que lo veo tampoco es que juegue muchísimos juegos así modernos a lo mejor es la norma ahora pero eh han afragado aquí y hacía tiempo que no cruzaba con alguien que no liera a pal ¿qué estás cocinando hoy? ¿puedo tener un poco? por cierto el tutorial está arriba tengo que hacer esas cosas y creo que ahora abajo no van a poner nada importante y arriba está el radar o brújula o lo que sea vamos a probar esto ahora estoy jugando en un mundo de un solo jugador tiene modo multijugador pero creo que tienes que crear el personaje y empezar de cero así que jugaremos a ver un poco cómo está de nuevo como no era súper caro si hubiera sido más caro de 30 euros no hubiera tocado esto porque no es el tipo de juego al que suelo jugar para nada pero eh por hacer la coña ah está en el game pass mierda tengo game pass ¿para qué me lo he comprado entonces? pensaba que este juego no iba a estar en game pass para nada bueno ya me he visto en la steam deck así que ya como no está muy caro tampoco pasa nada no me fijé que estaba en el game pass y está en el game pass fantástico oye no hay que pagar nada pero claro el steam deck no lo puedes jugar en las cosas del game pass salvo que te instales windows pero también tengo con windows o sea que también hubiera podido eh me caguen que más da aunque siempre creo que va un poco peor el rendimiento de las cosas pero da igual esta isla es un infierno está todo lleno de charlis está lleno de pokémons pero nadie lo llama pokémons lo llaman pals por algún motivo las personas que llegaron conmigo no están entre nosotros los feroces pals no dejaron ni uno con vida para vivir a dudar ni dos días que clase de juego es esto lo de que los pokémons puedan llevar los pals puedan llevar armas es la bizarriz más grande del mundo es que es demasiado por otro el juego está en acceso anticipado y sacan juegos en acceso anticipado en game pass pensaba que no o sea que luego irán metiendo más cosas se supone no sé no sé cuánto juego tenemos todavía aquí pero oye podría compartir el mínimo indispensable de suministros pero al sobrevivir tienes que adquirir fuerzas eh ¿qué demonios? este no lo vi cuando vale tiene nivel dinosom dinosom se llama anda mira tienen múltiples tipos no lo sabía es planta veneno o planta dragón o lo que quiera ser que sea puedo montarme encima pero es un ¿cómo se llama el que es una planta? no me mires así pero bueno sí podría pegarle pero me va a crujir que a nivel 17 yo tengo nivel menos 5 oye no sé qué recursos me has dado madera maravilloso bueno botón de correr coger cosas el juego por lo menos lo que he jugado es básicamente rust no he jugado a rust oye mira puedo girar a velocidades increíbles es es como meganium pero no estaba pensando creo que es en velozom por la planta de la cabeza además es que se llama ¿cómo te llamas? dinosom no no puede tener que ver con no se llama velozom el pokemon este planta de la primera no me acuerdo de los nombres de la mitad de las cosas esto anda no me di una mega esfera en el suelo completamente aleatorio oye ¿por qué me estás siguiendo? al moñicote este no lo llegué a ver en toda esta zona lo poco que jugué ya digo he explorado la primera zona y ya está no he explorado más pero bueno sigamos la cosa de arriba y hagamos cosas de hacer abre el menú y la pestaña de opciones guía de supervivencia vamos a definitivamente leer eso y luego me quejaré cuando no sepa lo que hay que hacer anda mira tenemos hemos encontrado la palpedia que nada que ver tiene con la pokemon con la pokedex en opciones está la guía de supervivencia que es el sitio más raro de ponerlo los pals es un gato maravilloso leído abre el menú de construcción y selecciona la mesa de trabajo primitiva es completamente rust o juegos de ese estilo de craftear y esas movidas velozom es la evolución alternativa de gloom es verdad pues eso me parece un poco velozom juntado con ¿sabéis quién? con a un faros a lo mejor o algún otro parecido pero bueno construir construir y aquí ¿sabes qué? esto a lo mejor va a ser útil ya créalo no me lo han pedido pero vamos a darles garrote a los pokemon para capturarlos son pokemon aquí pretendemos engañar ven aquí no tiene nivel 17 yo creo que me va a poder ¿no? es que no vi al bicho ese pero me gustaría tenerlo lástima que no tengo esferas para desbloquear esfera para abrir el menú de acción y acceder a la sección de tecnología de eso íbamos a hacer precisamente ¿quieres desbloquear la esfera? vaya que sí necesito madera fragmento perdón de palladium no perdón palladium y piedras bien aquí se podían recortar no la he perdido cuando la lanzas a la nada la pierdes me cago en bueno lo que fácil viene fácil se va a lo mejor podía haber capturado el pokemon ese con una mega esfera porque claro tiene una mega esfera se me ha olvidado una cosa porque el otro día presté un poco más de atención a lo que estaba haciendo ahora ahora no eso de aquí que había al principio es como un viaje rápido voy a activarlo tú no te vayas muy lejos que luego a lo mejor lo intento aunque puede que fracase vilmente capturarte esto es un teletransporte cuando tiras las esferas a la nada no deberías perderlas claro que se le ha tragado la tierra a lo mejor puedes cogerla otra vez pero ha desaparecido en el éter vamos a conseguir madera y esas cosas que tengo que construir pokeballs del mercadona que decís yo mi personaje es completamente normal no se que decís mi personaje es una belleza y piedras y ah si necesito fragmentos de no se que movida que aquí no hay uuuh oveja luego vengo a por ti el pollo me encanta cual queréis que sea nuestro inicial ya que todavía no tengo a ninguno pollo gato o o gallinas no perdón gallinas o ovejas o gatos aquí a puños como en el minecraft no si todos estos juegos empiezan igual descubre un nuevo mundo de ilusión y fantasía y métete a puñetazos con todo al principio creo que el juego va a ser un modo historia pollo y llámalo pan mierda es verdad se puede poner nombre a la gente no vamos para allá yo cuando vi la estética del juego digo va a ser pues eso va a ser un juego estilo rust clarísimamente con la típica exploración del breath of the world porque es obligatorio que todos los juegos de mundo abierto sean de ese estilo creemos esferas cuantas todas las que pueda una maravilloso vale ataca un palo hasta que pierda fuerza se lanzará una esfera con RB ya sé que es RB lo he descubierto por accidente he conseguido pocas movidas de estas debería coger más pero antes de eso tesoros el mundo no es aleatorio porque esto estaba también aquí flechas y un cuaderno de bitácora que luego leeremos me interesa mucho coge más movidas de estas rápida los efectos del agua macho es tanto chulos creo que el juego utiliza un real no sé si es un real engine 5 o un real engine 4 a lo mejor como es acceso anticipado a lo mejor utiliza ya un real 5 gráficamente está bien está bien porque es así medio realista medio estilizado y podemos hacer una auténtica belleza una cosa que me gusta mucho gallina no voy a capturarla un segundo muerto se quedan completamente rigor mortis oye futbol pero bueno si vamos a capturar espérate tú tienes nivel 1 nada mierda la que le he pegado creo que tenía nivel 2 será posible que le vamos a hacer ven conmigo probablemente captura 100 ala pollo ese pollo creo que está enfadado conmigo no te enfades que te meto a la pregunta ¿pueden nadar los pollos? la respuesta es a lo mejor sí pero se han quedado atascados en ah no espera sigue vivo solucionemoslo tenemos que empezar a dejar claro quién es el jefe aquí no podemos dejar que los pollos se nos empiecen a revelar tan pronto me llevo un huevo y carne que por cierto hay sistema de hambruna que está abajo a la izquierda dime que no lo estoy tapando no lo estoy tapando fantástico ah es verdad hemos hecho un garrote para pegar a puños efectivamente es por si acaso el garrote es para jugar al béisbol luego con los pollos con los cadáveres de los pollos que son redondicos vale eh tío todavía sí que hay el meganium raro macho lo quiero pero con las pokeballs normales que si no hubiera lanzado la mega espera tontamente no lo puedo creer tocándole a botones que pensaba que hacían otras cosas bueno necesito recursos todavía un segundo voy a hacer lo típico pico y pala no pico y pala no pico y hacha porque si no vamos a estar aquí sabes todo el día y luego ya desbloqueo la caja pal y lo que me diga el tutorial pero es que estas son cosas que es un poco tienes que saber porque tienes que saber y ya está también hay antorchas pero ignoremoslo por el momento sabía yo que me iba a faltar piedras por eso creo el pico primero vamos dame 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 oigo cortar pero no oigo cavar no hay pala que yo sepa dame el hacha a lo mejor no se puede cavar de todos modos el juego está en desarrollo luego meterán cosas pero en los trailers se suben mucho a la parra ves ahí cuando tienes pokémon de estos bueno pal voladores puedes ir volando a los sitios y hacer literalmente bombardeos de profundidad porque puedes tener lanzamisiles y cosas es medio pokémon medio rast medio gta interrogación podemos llevar a todo nuestro ejército pokémon pal que son pals pero son pokémon a quien pretendes engañar hola buenas me gustaría poseerte pero todavía no puedo pero quédate por aquí un segundo vale medio battlefield con destrucción de escenarios no estaría mal ah por cierto sí seguir el tutorial desbloquear la caja pala abre el menú de hacer cosas y haz cosas tecnología buen pollo ataque pollo bien mejor ataque EU pollo utiliza tu ataque pollo editar luego le podemos poner porque cuando le doy al botón le saco una captura de pantalla no sé ni como utilicemos teclado y ratón porque parece que con el mando no le gusta podemos llamarle pan al pollo y al pollo pan buen trabajo luego el resto ya veremos siempre se pueden se pueden sugerir nombres ¿dónde se ha ido mi super amigo este verde? como haya desaparecido me va a fastidiar ah sí tecnología tenemos que hacer tecnologías la caja pal para guardar a los pals son pokemon tío a mi no me engañas en sus cajas sí menú de construcción al cual definitivamente sé como acceder faltan materiales que me falta madera haberlo dicho antes vamos a recolectar ligeramente así un momento para que no me falten recursos todo 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 el rato suficiente madera supongo recupera un poco la estamina también pueden fragmentos de paladium de paladium en las piedras normales eso siempre es bueno me pregunto si se regenerarán porque si no me parece que la que va a ser mi base esa oveja pronto se unirá a mi ejército eh ha vuelto lo que es mi base se va a quedar sin recursos pronto espero que se puedan bueno se puede plantar y se pueden hacer movidas pero todavía no sé como cuidado con el peso ¿tú crees que hay alguna cantidad de peso que no puedan levantar esos dos troncos de árbol? no, no hostia si tengo el peso bastante da igual de hecho mira mejorar parámetros R3 tengo dos puntos energía siempre carga también confirmar arreglado el problema vale pero seguramente suba la energía para poder correr más y escalar más y esas cosas enseguidita ahora sí construir cosa de construir ¿dónde la puedo poner? esta va a ser mi zona de trabajo pongamos la no quiero tapar los accesos por aquí con botones ahora es bizarro que sea un mundo abierto molaría que fuera un Pokémon de verdad con mundo abierto de verdad no como en los últimos juegos que han hecho que la verdad es que no los he jugado pero el mundo abierto que tiene es un poco de mentira y esto la verdad es que es entretenido ah mira la zona azul hasta donde llega la vista ese árbol lo quiero pronto será tuyo esta es mi zona entendido guardar al pollo en la base me han dicho pues toma pollo ahora está en mi base hola pollo levanta pollo ataca a ese como lo lanzó guay va hay trabajos disponibles por lo que pasará el modo de trabajo automático mira el pollo sabe lo que se hace y ahora ah usa comida para saciar el apetito usar tengo la vida ah pero es por tengo la vida entera pero es por el apetito entendido cuando subas el nivel alimentario para mejorar los parámetros de tu personaje lo acabo de hacer pero no ha debido contar porque lo he hecho muy pronto pues no pasa nada ahora sí quiero hacer esferas palacas coporro y a capturar bichos que para eso estamos un poco más de Pokémon y un poco menos de Rush por favor parece que le falta carne al pollo el pollo se aguanta los par que no tienen cama se pondrán de mal humor lo acabo de ver está encima mío pero luego ahora has invadido mi terreno uh tienes nivel 3 esta vez si sacaremos el mazo esto es vamos a ponernos serios no entres a mi casa lo quiero decir no acabo de crear cuatro esferas pal porque no tengo esferas pal porque estaban las mega esferas seleccionadas entendido no 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 le pegues pollo que este me cago en se me van a acabar las esferas más rápido a este ritmo si las tiro así y el juego por defecto quiere que tenga la mirilla más lenta como pregunta sé la respuesta pero 0,15% de capturar entendido que ni lo intente tendría que bajarle la vida a un puñado pero macho me gusta el diseño del pal ese la noche es oscura y llena de problemas ¿qué ha pasado? pan ¿qué ocurre? ¿por qué estás alarmado? oye sé que eso es parte del territorio pero no te tires al barranco él sabe lo que se hace mejora de la base construir un cofre de madera ok no estoy siguiendo las instrucciones que me está diciendo el juego pero da igual ¿cómo se construye el cofre de madera? tecnología ay dios ah sí has perdido vida porque te acabo de capturar ¿cuántos puntos? tengo puntos 17 puntos de tecnología desbloquea cosas dámelo todo ¿por qué tengo tantos puntos de tecnología? ¿puede ser que los puntos de tecnología se compartan entre partidas guardadas? porque experimenté ligeramente en otra partida guardada y tengo demasiados pocos demasiados puntos de tecnología para lo poquísimo que he hecho caja con cebo digo podemos hacer un cesto de frutas para invitar a los pokémon así hola bienvenido a mi base toma ¿quieres una piña? ¿para el camino? destornillador me pega con todo lo demás el arco y las flechas podría estar cheto ah mira caja una cama para los pals ¿por qué no? y una para mí de mala calidad pero es lo que hay y luego arco y flechas ¿qué demonios? ya veremos no voy a desbloquear muchas cosas porque luego me pierdo hace fresquete me pierdo en los detalles que yo sepa deberíamos tener madera todavía no sé por qué en mi mente el menú de construcción es el de lanzar las pokéball y así luego se me acaban las pokéball me pregunto ¿por qué? ¿por qué las sigo lanzando a la nada? tenía que ocurrir cuanto antes ocurra mejor me gustaría crear una fogata porque tengo fresquete no tengo tanta madera como pensaba pues nada ¿qué arma llevo? necesito luz para ver no, sí no le cojáis cariño a las pokéball ¿sabes que si hay alguna misión en el store en la que me den una master ball sabéis a dónde va a ir la master ball ¿verdad? la tiraré al río sin darme cuenta en algún momento despirámonos de ella cuanto antes capturaré al caterpie más genérico que haya con esa master ball solamente para no gastarla tirándola al suelo con esto deberíamos tener madera ya ¿no? construyeme una focata construir todavía me estoy aprendiendo los botones quiero confirmar con el A pero es con el X pues cuando está dormido aumentará la posibilidad de capturarle no lo sé no tengo pokéball o como se llame por cierto mejorar los parámetros para que me lo deje de decir más energía yo quiero más energía yo quiero estamina para empezar captura 5 lambal captura 5 ovejas porque ovejas específicamente no lo sé ahora podemos poner a trabajar a nuestra oveja recién conseguida ¿verdad? voy a trabajar no puedo poner a más pals en la base solo puedo tener a mi pollo que en realidad es un pan cambio de cambio de caja rápidamente recuperemos a mi superamigo y que la oveja se quede por aquí moneando también puedo cocinar aquí huevos fritos pues tírale anda además lo cocina en una sartén lástima que es un filete también pero bueno hay que mejorar la base para poner más pals eso es lo que estaba suponiendo ahora para eso tenía que crear una caja que decía que la iba a haber hecho antes eh puedo hacer arco y flechas ya hostia pero pide madera el arco y flechas podría estar muy cheto para no tener que ir sabes a puños todo el rato que este es el único personaje a lo mejor que no se ha saltado nunca el día de las piernas pero sí el de los brazos dejarme que me aclare un momento con los menuses por favor tecnología no pero es que tengo que dar la construcción es verdad es verdad almacenamiento cofre de madera que no estorbe mucho creo que los recursos que deje en el cofre se pueden utilizar para construir mientras esté dentro de la base voy a por guardar las cosas ahí no ir cargadísimo abrir tiene que haber algún botón para traspasar directamente cuál es cuál es cuál es el almacenamiento práctico sabéis que voy a poner el chat arriba porque al fin y al cabo arriba del todo no hay nada está la brújula pero abajo los botones esos almacenamiento práctico ¿qué significa almacenamiento práctico? yo le doy y no pasa nada ordenar la comida me la llevaré pero con la Y lo encontré vale yujú guardar los materiales de construcción quedarme con alimento y esas cosas y hay dinero no sé para qué servirá hay hay ciudades ¿qué tal está el Pokémon plata o plomo? es verdad la gente está haciendo todo el rato la coña de que es el Pokémon plata o plomo porque es que le puedes dar armas a los Pokémon y llevar tu arma es que es raro en eso voy a conseguir un poco más de piedra por si la moscas no tener que estar recolectando muchísimo y lo dejo en el cofre y a ver si puedo dejar ahora más pals en la base aunque preferiría que se hiciera de día por ver algo eh mira se ha despertado el bicho ese cuando he conseguido la fibra nadie lo sabe ah o sea hay un botón para coger todo pero no hay un botón para dejar las cosas lo he cogido sin querer vale ahora sí he mejorado mi base mejorarla construir una cama de mala calidad fantástico lo puedo hacer y la mesa de trabajo la tengo hecho ya y ahora puedo poner a dos pals a trabajar me parece menú de caja efectivamente pues pollo nada el pollo se quedará conmigo es nuestro inicial tenemos que llevarlo por ahí de fiesta al resto los dejaremos aquí en la base ahora con el poquísimo de luz que hay vamos a capturar pollos perdón ovejas que es lo que me pide que capture el juego y ya que estamos que esto es más raro cógelo oye porque tengo uno de vida ahora que lo pienso porque he hecho los huevos fritos pero no me los he comido me estaba muriendo de hambre todo el tiempo pensaba que me alertaría bueno estoy regenerando vida estamos bien no me he dado ni cuenta oye he visto en las tecnologías que se puede crear una cosa como para reparar objetos miedo me da la pregunta pero se rompen los objetos uuuh bonito gallifante verde bueno a lo que íbamos aunque estoy un poquito más un poco bajo de vida tómate algo más consistente arreglado no he no he creado no he creado no espérate un momento no te mueras se me ha olvidado crear las esferas estas de captura no oveja no hace falta que vengas a defender mi honor déjale vivo que va a ser tu nuevo compañero ojo es que le da envidia se me olvida crear las cosas fallo mío si que será hijo de no no quería tú me has obligado y ahora vamos a jugar al béisbol uy contigo es para lo único que vales a lo que íbamos eh puedo enviar a trabajar a mis compañeros anda mira me ayuda a construir cosas vale ahora entiendo para que están trabajando eso de esclavizar a los pokémon es muy entretenido también eh fuera ahora las tengo vale no puedo capturar al cadáver eh había que intentarlo un momento para usar los emotes de pokémon el gato ¿sabes qué? lo voy a capturar por tener uno de cada como no son iniciales iniciales de verdad que puedo escoger los que quiera eh tú únete a mí esta es mi única forma que tengo de comunicarme todo está siendo realizado de forma muy eficiente mirad me he encontrado uno en el suelo ya está no pasa nada no se pierde nada no se pierde nada no se pierde nada definitivamente sé cómo capturar a estos bichos no tenéis pruebas de lo contrario por cierto deja de vamos a puños porque me estoy pasando con el garrote Bill ¿sabes? un poco que le zarandeas y de repente se mueren ¿pero qué es esto? oye tú no corras ya sé que tengo mala fama en este barrio espera 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 estamos quietos que tengo poca vida 83% son buenos números ¿o me he fallado? ¿eh? no me lo puedo creer oye estate será hijo de mamut protege mi honor no tengo ningún objeto que me cure vida en lugar de solamente en lugar de solamente comida defiende mi honor gallina ataque pollo me cago en se rompe por atacar la bola no sabía has perdido todos los objetos y piezas de equipo fantástico ¿ah? hay distintos puntos de reaparición mira esto no lo sabía ¿dónde hemos empezado aquí? esta es mi base supongo ¡ah! mira esto esto de verdad que no lo sabía pues es grande entonces el sitio no puedo fabricar más esferas ¿verdad? necesito más paladium de este pollo muy mal no me has defendido también es que te he sacado luego muy tarde pero es que no me acuerdo de los botones ¿qué le vamos a hacer? y lo que he perdido está ahí ¿no? o sea puedo recuperarlo y tal eso me pasa por matar a todos los animales de la región luego se enfadan no entiendo por qué que hemos hecho coger todo ya está nada no se ha perdido nada todo definitivamente está saliendo a pedir de mil house santa madre de dios así me cago en adiós bien no he gastado una esfera buen pan vuelve tengo que prenderme los controles esto empieza a ser peligroso ¿sabes qué? usemos garrote que les den ahora intentaré moderarme esto es metal ¿cierto? sí no sé para qué lo necesito todavía y creo que estoy ya un poco cargado además tengo que aprenderme los controles un segundo sé cambiar de arma pero poco más me tiene que salir natural hasta que no se haga natural objetos de comida y tal todos estos curan el hambre que eso a su vez te regenera la vida pero no hay nada que te cure directamente la vida a lo mejor luego tengo que crear algún tipo de poción o algo por el estilo supongo que estará más por abajo aquí en los objetos de creación tiene que haber alguna especie de poción supongo ¿no? para curar vida la armadura por cierto tampoco me vendría mal desbloqueemos bueno hemos encontrado el territorio de las ovejas vamos a hacer lo que hemos venido a hacer y luego ya si eso capturaré un gatete porcentaje 73 nada cancela un par de collejas más para que eso es para que tú no vengas ¿tú también quieres? eso por meterte donde no te llaman vale tenemos ovejas me faltan dos así dos y esta en el minimapa esta isla era todo pequeña pero esto no parece pequeño uff mirad el mando me empieza a dar algún problemilla a veces se vuelve un poco loco vale no o sea no no es tan pequeño pero pero el mapa es grande de verdad esperaba que como está en acceso anticipado a lo mejor fuera más pequeño para empezar entonces todo esto que se ve ahí en la lejanía ¿se puede ir al volcán? eso de ahí arriba parece un teletransporte o parece una torre o algo así ¿no? pues si se puede ir ya en esta versión del juego es interesante ahora lo malo es que no es un juego como Pokémon Pokémon del tipo de coleccionados a todos de verdad porque cada vez que creas un nuevo mundo si quieres jugar en un servidor multijugador y eso tienes que volver a empezar desde el principio así que no hay forma yo creo de tener tus propios Pokémon o Pals y luego cuando te retras en multijugador utilizarlos y eso tienes que empezar de cero cada vez no sé si eso lo van a cambiar en el futuro luego saldrán mods y todo eso en RAS tienen cosas por el estilo siempre hay un montón de cosas de esas ah sí quería un gatete uno contra uno a puños venga ahora sí mola que te muestra en el porcentaje espérate un momento tú eres el de antes tú eres el que no tú eres el que está el barranco que no puede capturar está tiene el símbolo como que está en combate contra mí la dex no se guarda la pokédex a lo mejor sí o la palpedia supongo que sí oye a lo mejor aparecen aquí los bichos que has visto ¿cuántos hay? mira el dinosome es el 64 no tiene pinta de mucho más de 100 120 mamoré es el que está por aquí danzando 111 pero de nuevo el juego no ha salido todo para que un juego de pokémon sea un juego de pokémon de verdad tenemos que tener 151 para empezar y cuando digo para empezar exclusivamente 151 todo el mundo sabe que no hay más pokémon que 151 pero bueno dos ovejitas ¿cuántas bolas tengo? dos que es lo peor que puede pasar vamos a por ellas buenos días necesito que vengáis a hacer trabajos forzaos a mi base 89 intentemos lo que es lo peor que puede pasar 97 99 mierda sabía que me iba a cargar uno por mirar a los otros bueno da igual seguro que hay más ovejas en la cercanía ya han llegado a más de 1000 pokémon oficiales por lo que yo he dicho 151 exclusivamente hola no habréis visto una oveja por aquí ¿eh? a que me he cargado todas las ovejas del vecindario y ahora ya no aparece ninguna más nunca hola no habrás visto una oveja por ahí por este cacho de madera lo quiero ¿llevas una venda en los ojos? ya no aguanto más al principio acababa tumbas para todos tío déjame con tus dramas te han matado ovejas vale a mi también pero aún así los pals que hay por esta zona tampoco son los tan violentos que te estás inventando aquí tienes una escopeta ¿cómo es posible que os hayan al principio acabado tubas para todos pero luego cuando superan las 100 tumbas desistí de todo aquí la ignorancia lleva a la muerte si puedo ir a dominar pals habría un rayo de esperanza pero ninguno de mis compañeros será capaz voy a no hablar contigo nunca más ¿te parece? espera tienes un dispositivo antiguo te deberías ir para fabricar esferas pal con ellas puedes capturar los pals estoy en ello ¿cómo demonios han matado a 100 las ovejas y tenéis escopetas da igual oye si le mato ¿puedo robar su escopeta? como pregunta tonta ¿qué es lo peor que puede pasar? has cometido un crimen ¡ah mierda! no sabía que se podían cometer crímenes ¿me están buscando? no por asalto ya tenemos que terminar con la cosa buena forma de morirse con dignidad ¿no puedo asaltar su cadáver? a ver puedo asaltar su cadáver pero vamos a dejarlo como trofeo en nuestra base quería robarle la escopeta creo que está en mejores buenas manos con nosotros porque parecieron un poco inútiles no te voy a mentir oye y por esto siguen buscándome ¿quién me está buscando? si no hay nadie aquí de hecho hay un poco música de fondo dios sí que está baja la música de este juego no sé por qué o podemos deshacernos de las pruebas tirándola al río aquí está bien en nuestra base para recordar lo que con un poco de suerte no deberíamos volver a hacer guardia espérate un momento creo que había un guardia civil me ha parecido leer pero no puede ser buscándome viene la benemérita a buscarnos oye pero si nos hemos despertado aquí naufragados me podéis haber rescatado y sin embargo he visto un nombre por ahí de un NPC que creo que venía a buscarnos de verdad cuando cumples crimen este viene a buscar puede ser que acabo su propia tumba maldición oye ¿puedo por lo menos llevarme el estofado este para mí? sea como fuere digo he cumplido la misión no he cumplido la misión todavía tengo que capturar una oveja y esa no puedo que es la mía luego tenemos que ponerle nombre a las cosas podéis dar sugerencias aunque con la cantidad de ovejas y cosas que me piden capturar me piden capturar 30 pals me parece una cantidad un poco exagerada nos vamos a quedar sin nombres ¿tú estás vivo o eres uno de mis múltiples gajes del oficio llamémosles ah y son si las ovejas son marips también completamente me pregunto en qué evolucionarán porque anfaros mola seamos honestos si es algo parecido no me importaría y cuando digo que anfaros mola quiero decir mega anfaros mola porque tiene el pelo largo al viento no por otra cosa no hay una puñetera oveja no termino hoy hasta que no capture mi quinta oveja ajá oye a lo mejor esta zona hubiera sido mejor para la base es abierta pero tiene menos recursos no yo creo que cuando he construido la base es el sitio óptimo bueno vamos a hablar de cosas podría haber creado más bolas yo también para no arriesgarme un toquecito más ahí lo llevas ah la planta de dinosaurio es como mega meganium a eso me recordaba y tú pues listo ven no podemos dejar una oveja viva tenemos que hacer monopolio si queremos luego vender la lana y todas esas cosas la ley de la oferta y la demanda muchas ovejas poca gente va a pedir la lana ah meganium no tuvo mega vale entonces se parece a meganium normal estaba pensando en mega meganium porque lo habéis dicho ahí no tenía mega meganium pero los compañeros los de la segunda generación no tienen mega ninguno ¿verdad? la primera tiene la tercera tiene porque por supuesto o por lo menos tiene blaz y igen porque por supuesto porque también es uno de los pokemon elegidos por dios igual que charizar para estar chetos y salir en todo pero feraligator tiene mega y todos esos los de la segunda tenían mega o no perdón los de la tercera ¿quiénes son de la tercera? porque feraligator y meganium son de la segunda ¿no? es que no me super acuerdo luego la tercera los tres de la tercera entonces tienen tienen mega evolución ¿no? vale pensaba que y los de la cuarta por desgracia no macho hubiera molado swamper, escéptil y blaz y igen feraligator es de la segunda no, sí feraligator y meganium son de la segunda oye por cierto hablando de meganium se ha ido mi falso meganium no, ahora sí no voy a poderlo capturar qué lástima tú tienes nivel 4 por algún motivo creo que la gente está subiendo de nivel solamente por llevarlos en el equipo porque no he hecho nada con ellos pero bueno tú te quedas en la base trabajando ah y el resto se quedan en la caja total sois genéricos el gato no por lo menos tener uno de cada venga uno de cada vosotros sois mi equipo por ahora a estos les podemos poner nombre ponerle nombre a una oveja y a un gato los que se van a quedar a trabajar pueden ser sin nombre así no hay que pensar tampoco tanto considerarlo como experiencia laboral considerarlo como prácticas no remuneradas los Pokémon que se van a quedar los Pals que se van a quedar trabajando pero no es que son tan demasiado parecidos a ver a dónde vamos tengo que capturar 30 Pals que me parece un poco excesivo ¿no? vamos a hacer mientras tanto aumenta el nivel de tu base a 7 vamos a hacer las cosas que me pide hacer la base porque no he hecho nada en la base y va a caer la noche otra vez construir una cama de mala calidad pero antes dejarme porque esto no se me da del todo bien hay una mesa de reparación seguramente se me vayan a romper las armas que lástima infraestructura construcción vale se pueden construir cosas hagamos la chabola más chabola del mundo y luego ya si eso me voy a otro territorio más amplio y hacemos una base más o menos mejor es la excusa es la excusa luego lo arreglo que luego no lo voy a arreglar pero bueno ay dios tengo hambre otra vez nunca no sé por qué mira que está el letrero en todo el medio no lo veo sé manejarme por los menús cómete espera podemos cocinar es lo que todo el mundo sabe que ocurre en el universo Pokémon de verdad podemos hacer unas deliciosas vallas asadas o podemos cocinar a nuestros Pokémon porque es obvio que cocinan a sus Pokémon queréis un pincho de chiquipi que por detrás es como se llaman los pollos aparentemente es un pollo se llama pollo delicioso aunque la animación sigue siendo la misma mira que la animación está muy currada pero cuando estamos haciendo algo que no tiene nada que ver queda raro o queremos hacer mejor todavía kebabs de cordero todos los que puedas a la cabra la puedes llamar kebab no sé perdón no estaba mirando ¿cómo podemos llamar a los Pokémon falsos a los Falsomon la oveja se puede llamar Dolly tenemos cuatro clones dar ideas dar ideas rápido ahora que tenemos un tiempo de cocinado aquí puedo pedirle a mis Pokémon que cocinen a sus compañeros déjalo déjalo no podemos llegar a nada bueno con esto y eso que todavía no hemos desbloqueado las pistolas vale ahora comámosnos un delicioso oveja puedo dársela de comer a ellos oye ¿por qué? está en rojo mi pollo nivel 6 pero aquí pone nivel 5 sincronización de nivel nivel 6 a nivel 5 necesito medallas de gimnasio para que me haga caso ¿qué es esto? técnicas pasivas mata dragones un momento tengo que mirar a mi pollo un segundo comete dios el que va restaura bastante técnicas pasivas mata dragones el pollo reduce el daño dragonit dragontino en un 10% vale es el pollo mata dragones mira en la cara no le ves la cara de asesino que tiene el pollo ah y tiene experiencia en recolección y en ganadería hay demasiadas cosas y el gato es cobarde pero a la vez valiente estas cosas hay que poner que si tienes uno no te den el otro pero vale mi gato es cobarde y valiente y la oveja tiene velocidad sobrenatural cojonudo lástima que no sirva de nada en combate seguramente sirva más para recolectar y eso estaba construyendo una base hemos quedado ¿no? para lo cual necesitaré madera cholón tengo madera cholón pregunta ¿puedo poner la he fast tejado no quiero crear el tejado perdón base de madera se pueden poner unos al lado de otros maravilloso pues ya está eso es todo lo que necesitaba saber vamos a poner cuatro tristes muros ya digo super chabola va a empezar no me acostumbro a confirmar con la X puedo tengo que elegir no puede ser que tenga que elegir cada vez con la Y puedo construir ininterrumpidamente que se llama entendido vale puerta de madera casi lanzo una pokeball menos mal que no tenía no sé por qué quiero darle siempre para construir ese botón algún juego tiene ese botón no quiero crear la puerta perdón una ventanilla y tal chabola casi completada si no contamos con que no tengo techo ajá descubrí los botones fantástico mira qué chabola si no voy a poner una ventana nada más al fin y al cabo no voy a poner una ventana aquí atrás para que mire a la pared pero bueno por delante sí para observar a mis trabajadores esa oveja lleva perdiendo el tiempo ahí en esa se habrá quedado atascar esto lo arreglamos fácil ven aquí estás no trabajando aunque no te mandaba a hacer nada pero aún así no sé cómo mandarte a hacer nada eso es un problema para otro día pongamos una cama a ver si puedo hacer que se haga de día que las noches son muy oscuras y llenas de peligros cama me falta madera habrás he visto me falta literalmente uno de madera es es la casa temporal además vamos a poner una cama y ya está no somos no nos hacen falta muchos bienes materiales no sé a qué le he dado ajuste de seguridad no gracias una cama para mí a los pal que le den por saco rotar preferiría poner la pared o sea la el cabecero en la pared no al revés como los psicópatas o sea si duermes así eres un psicópata no puedes darle la espalda a la puerta es de locos así la única forma de poner la cama oye espérate estos quieren dormir en mi cama no de eso nada ah no están ayudándome a construir vale pensaba que querían acoplarse las ovejas a la cama si entras en la casa de alguien y ves que tiene la cama dándole la espalda a la puerta dices no esta persona no algo algo hace vamos a dormir encima de la cama las ovejas las podemos usar de almohadas si ah que fresca mañana despertémonos encima subidos de la cama lo normal y ahora juguemos a lanzar al pokemon tres puntos si lo colamos por la ventana ah que poca fuerza a lo mejor si que teníamos que haber entrenado mal los brazos esta es la actividad de por las mañanas cada uno tiene su ritual ah puede pasar podemos colarlo por la ventana de verdad va da igual comámonos un delicioso pincho de chiquipi fresquísimo ahora si vale voy a dejarlo de todas formas breves misión cumplida podemos mejorar es verdad habíamos hecho eso para eso no para intentar colar al pokemon por la ventana lo que llamamos pokemon no a quien pretendo engañar eh mejoremos la base ¿cuantos esclavos puedo tener ahora? tres guay construir caja con cebo y construir una cama ah voy a tener que hacer que duerman pero vosotros dorméis a la intemperie que conste aparte que no se nos olvide bienvenido al equipo de trabajo arreando si saco los pokemon me ayudan en combate ¿no? porque si vuelvo a encontrar al dragón ese a lo mejor habría que empezar a plantearse vosotros podéis dormir aquí esta va a ser la zona de los trabajadores pero una cosa dar órdenes a lo que si miras la interfaz te puede dar pistas orden ¿eh? ¿puedo acariciar a mis bichos? no quiero dar órdenes a estos ¿es jefe minero? abrir el menú ¿no puedo enviar a que corten árboles por ejemplo? segunda opción ataca ese árbol ah encargo fijo árbol completado con éxito ok me falta madera así que ya sabéis lo que hacer a por ellos este tío no está yendo a por el árbol perdón tía ataca al árbol acarícialo muy lejos es muy lento no te lo has ganado te he dicho que ataques al árbol no has atacado al árbol y ahora una de cal y una de arena para que no se acostumbre pues no sé cómo enviarlos a trabajar la verdad captura 30 pals el tutorial arriba captura 30 pals aumenta el nivel de tu base a nivel 7 y luego enfrentate al jefe de la torre del sindicato rain acompañándote de todos los pals y equipamiento que puedas joder con el tutorial pues todavía no sé cómo hacer que trabajen los bichos y me están enviando aquí a que derrote a Giovanni oye y por cierto ¿quién se ha comido el cadáver que hemos dejado aquí? que me lo tenía reservado yo para luego no habrá respawneado a lo mejor es una persona de tutorial no está muerto muerto ok pues nada bien está lo que viene acaba pero que coste que ese me lo iba a comer yo luego intentemos subir de nivel una vez más ¿qué es lo que me pedías? ah sí las camas todo está empezado porque quería cortar un árbol te vas a dormir una noche en tu nueva chabola y de repente te roban los cadáveres no se puede dejar nada intemperie a lo mejor es que las ovejas no saben talar árboles pero había una oveja que ponía esta es cobarde este no lo sé porque la interfaz está le rugen las tripas ah es verdad no os he dado de comer meh como vosotras hay muchas había uno que ponía que tenía algo de minería ¿no? aún así ¿eh? espera que a lo mejor sí que ¿de dónde has sacado esa madera? porque te acabo de ver salir de la parte detrás de la casa como vea un agujero anda mira comen vallas ellos solos no espera las están cosechando y se las comer ¿erán ellos solos? a ver age of empires estamos recolectando las vallas luego tenemos que ir a por el jabalí que tenemos un poco más para allá seguramente ¿las habéis recolectado? ¿las habéis dejado en el suelo? oye no me hagáis esas cosas pero yo no os he dicho que recolectéis vallas os he dicho que recolectéis árboles y uno ha traído madera que de nuevo no sé de dónde tú jefe minero buen trabajo ¿puedo pedirte que piques piedra? como pregunta encargo fijo de piedra y se va a recolectar vallas no sé espérate a lo mejor les tengo que dar las órdenes desde la caja de Pokémon tendría sentido la menú de la caja o menú tecnología ¿hay algo aquí que me diga algún edificio que parezca esto sirve para dar órdenes? no sé como tiene que ser en la caja los parguardos en las cajas irán recuperando puntos de vida y el área alrededor no sé cómo dar órdenes de verdad anda mira esto es para mejorar las habilidades del equipo ok me han pedido de crear una caja con cebo voy a desbloquearlo ya pero no tengo ni idea y por cierto puedo mejorar mis parámetros dame 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 voy bien de carga por el momento dame más energía si es que espero no lamentarlo no quiero no cansarme y poder hacer más tiempo correr y atacar y eso y hablando de todo un poco podría crear las bolillas estas luego esto cuando tenga muchos en la base ya sí que me va a merecer la pena lo de decir hala pues os gusta venís a ayudar y entiendo que está bien y tal pero ah mira no hay trabajo disponibles alrededor porque pasará al modo de trabajo automático o sea que sí que hacen lo que les mando se supone picar piedra que tengo poca y yo hace un montón que no guardo en la caja nada tengo aquí un montón de tontunas quiero organizar el inventario y cojo las cosas semillas las semillas habrá que plantar las que no son vallas entendido y mis kebabs para mí fantástico aunque el kebab parece un poco un pinchillo el teletransporte solamente servirá para las zonas que ya has visto dios no sé por qué el mapa se me vuelve tan loco puedo teletransportarme al mamut por algún motivo es un es un lugar de interés vale tengo que enviar a la gente a mano vale entiendo cómo manejar a los pokemon pals de la base pero es que es un pokemon va a ocurrir ya ni me voy a intentar corregir saber que cuando digo pokemon me refiero a pals pero vamos que está claro yo todo esto empezó porque quería hacer camas de paja porque esto me lo mandaba y porque también quieren cajas de paja los bichos estos camas de paja puedo librar las ruinas estas un poco no sé si aquí está muy bien pero construiros vuestra propia cama yo ya no quiero saber nada y me vuelve a faltar madera el mamús era legendario parece importante ¿no? y que aparezca en el radar en el mapa parece raro ¿no? dos camas para tres compartir las pongo juntas ¿sabes? y os acurrucáis cantidad de trabajo ah mira cada objeto me pone una cantidad de trabajo que costará crearlo interesante ¿puedo poner una al lado de la otra? no exactamente espera espera un momento uno duerme en horizontal y otro en vertical un segundo que antes me ha dejado construirlo en un plano ahí súper inclinado y me gustaría recrear suficientemente inclinado ala uno duerme en cuesta el otro duerme bien y ya está voy a fabricar me gustaría fabricar la ropa de tela no tengo tela la madera yo creo que me han dejado utilizar la madera del cofre cuando he creado las cosas en la base ¿verdad? pero la tela no perdón es que no tengo tela tengo lana tengo que crear la tela oye tú esa cama es mía será desgraciado sabía que iba a haber alguno y luego seguro que has cogido no te mierda quería coger al bicho y sacarle de aquí fuera y luego se te suben a la chepa eso me pasa por no cerrar la puerta sí crear lana antes he visto aquí en tecnología la lana tela tela lana es que no quiero desbloquear muchas cosas de una para no liarme con los menús que ya bastante tengo yo con lo mío que no suelo jugar a juegos de este tipo esto es demasiado para mí vale ¿y cómo creo la tela? supongo que aquí ajá crea dos ah que demonios crea los que haga falta ayudan la verdad los bichos las ovejas tienen maña para crear tela y no solo para producirla ay mira dios no me estoy dando cuenta justo detrás mío no sé si me gustaría la pena a lo mejor ponerme yo a la izquierda porque justo todas las misiones están en la derecha y me acabo de dar cuenta que puede o puede que no esté en medio todo el rato de ello fallo mío este es el pequeño problema después para celebrarlo siempre les cojo en brazos tú corta madera que no tengo nadie cortando madera tírale pero siempre que quiero coger los recursos cojo al bicho vamos a celebrarlo con un traje para la ocasión no me ayudes no hace falta porque luego aunque la verdad es que esto tarda cuando quiera coger la ropa te voy a coger en brazos como siempre y cambiar lo que estás haciendo fuera no te voy a acariciar fuera quítate del medio que quiero coger el objeto en lugar de cogerte a ti en brazos ah mira me lo equipan automáticamente soy una auténtica belleza no sé cómo ha acertado la oveja con las medidas pero me queda como un guante maravilloso pues tenemos una pequeña base el próximo día que puede o puede que no sea mañana lo que pasa es que a lo mejor la vez que va a ser un poco más tarde no estoy seguro como experimento pues sí definitivamente tenemos aquí un Rust ahora el próximo día haremos más el Pokémon supongo de esta combinación de Pokémon Rust iremos a por Palladium DS que no es Palladium que es Paldium pero da igual es Palladium y capturaremos bichos pero no quiero capturar 300 millones de gallinas y 300 millones de gatos iremos a explorar a ver si me encuentro algo un poco distinto porque ahora mismo solamente me he encontrado con eso es un primer vistazo y nada más pero por ahora continuaremos luego no sé cuánto tenemos aquí en este juego cuánta como de largo qué posibilidades tenemos pero bueno ya lo descubriremos evolucionaremos a Pan si se puede ay Dios al final no le puse el nombre a los otros bichos el próximo día lo dejamos para mañana ¿vale? mañana con mucha probabilidad continúe con Mario continúe con esto y en la semana que viene es cuando ya sí que voy a cambiar el horario un poco de los live streams y va a ser el viernes si puedo a lo mejor hago un poco de Mario y esto y el sábado puedo hacer Mario persona y en los domingos a lo mejor los sábados hago Pal persona y los domingos es que los domingos el Ace Attorney no puede ir con nada porque tarda demasiado tiempo siempre puedo hacer más corto la parte del Ace Attorney pero como es tan largo me da palo cortar las cosas por la mitad pero bueno ya veremos mañana continuaré un poco con esto porque el horario a lo mejor va a ser un poquito más corto y entonces no va a dar tiempo a lo mejor al Ace Attorney pero bueno se acabó nos vemos mañana oye pregunta tonta ¿se pueden hacer emotes? que en estos juegos son mucho de eso pero es que me da miedo tocarle botones no vaya a ser que tire las pokeballs L3 R3 no puedo dar órdenes crucetas varias ah mira puedo cambiar de Pal o de Pan no sé a lo mejor lo típico saludar como el juego tiene online no veo ningún botón para hacer emotes seguro que lo hay en estos juegos suele haberlo en los retos ponía emociones estoy ciego confirmado ¿cómo he? ¿cómo he abierto ese menú? emociones es verdad ahora sí vale sí es que es muy típico vale no sé me extrañaba que no lo dejo mañana seguiremos con estas tontunicas y ya la semana que viene ya veremos venga hasta luego adiós junto a las con esta tontas sí para lo dejo Gracias por ver el video.